Una pareja de recién casados se mudó para un sitio muy tranquilo. En la primera mañana en la casa la mujer le dijo a su esposo que la vecina colgaba en el cordel unas sábanas que estaban sucias. Quizás necesita un jabón nuevo, dijo. El marido miró y quedó callado y así cada dos o tres días la mujer repetía lo mismo mientras la vecina tendía sus ropas al sol y el viento. Al mes la mujer se sorprendió al ver a la vecina tendiendo las sábanas limpiecitas y dijo al marido, mira, 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 aprendió a lavar la ropa, le enseñaría a otra vecina. Y el marido le dijo, no, hoy me levanté más temprano y lavé los cristales de nuestra ventana. Así es la vida, todo depende de la limpieza de tu ventana, todo es según el color del cristal con que se mire. Es fácil juzgar a los demás sin darnos cuenta lo equivocado que podemos estar. Positivo